Gente querida, se acaba de filtrar absolutamente todo el nuevo modo que se viene de Dragon Ball Z Si te gusta el tipo de info, si te sirve a vos, podes dejar tu me gusta, suscribirte a la página, al canal Donde quieras que me estés viendo, podes etiquetar, compartirlo, hacer de todo Hoy vamos a estar reaccionando al nuevo modo que se viene, habilidades, todas las cosas que trae La nueva actualización, esta es una especie de intro, sabemos que ya hay un nuevo mapa Lo estuvimos analizando ya en el canal, pero no teníamos las skins Ya tenemos acá algunas, bueno a Goku, algunas de las skins que se van a venir Tenemos las habilidades, este es el nuevo mapa, este es el nuevo mapa Pero aparte de eso vamos a tener un modo que lo vamos a estar viendo ahora Viene de todo, otra gran incorporación que se viene en esta actualización es la Ace 32 Nueva arma del 7 que se viene, un arma que vendría a competir con el Aka, con la Beryl, con la Hony Bueno, esta arma me parece que ya está en lo que es New State y Pug PC Bueno, siempre se agradece que metan este tipo de armas, armas que son importantes dentro del juego Siempre una R del 7 tiene relevancia dentro del juego Pero no es que es una subfusil que no vamos a usar nunca en nuestra vida Sino que es un arma que si la tenemos, la vemos y la agarramos, nos va a servir Deberíamos probarla, ¿no? Cuanto es el daño, cuanto es el retroceso Por lo que veo tiene una dispersión de bala absolutamente extraordinaria Tenemos ahí, ya estoy viendo abajo a la derecha Una habilidad, pero no quiero comentar nada Lo vamos a estar viendo un poquito más adelante Esto es de los ítems que trae la nueva actualización Vemos que tiene un recoil bastante alto No sé bien cómo está controlando el retroceso Pero de todas formas vemos que salta bastante Viene un nuevo traje, lo voy a pasar Vamos directamente al modo de Dragon Ball que es lo que queremos ver Tenemos acá el nuevo modo para seleccionar Parte del lobby Si ya vemos a la izquierda nuestra tenemos las 7 esferas del dragón Que ya lo voy a estar comentando de qué va ese temita Y tenemos acá la parte del lobby Toda una parte temática de Dragon Ball La parte, digamos, de estas casitas forma de iglú Y bueno, cositas Me pueden dejar ahí en los comentarios qué le parece esta colaboración A mí me pone completamente loco No, mira eso, qué lindo Bueno, vamos a empezar a analizar un poquito esto Abrimos el mapa Voy a frenar dos segundos acá porque quiero ver una cosa Esto tengo que analizarlo porque es sumamente importante Tenemos Village Esta es la parte central del evento Bueno, esto no es tan bueno Esto no es tan bueno, chicos Tenemos un solo lugar donde cae Donde pasa el evento Yo suelo criticar este tipo de cosas Tenemos a George y tenemos a Jasnaya Que tendremos que analizar qué es Pero por lo que estoy viendo Esto puede llegar a variar Estoy viendo algo en Pochinki también Bueno, pero la Village está en este sector No sé si va a ir cambiando Pero lo que tiene este sector de bueno e importante Es que obviamente va a caer todo el mundo Espero que haya más sectores de esto Porque saben que cuando no pasa el avión por acá Mucha gente se sale Las partidas no son tan intensas como nos gustaría Dentro de cada una de estas casitas Vamos a tener Bueno, eso no sé qué Bueno, eso por lo que veo Le dio como una especie de habilidad ahí Pero lo importante es que dentro de las casitas Vamos a tener cofres Y esos cofres los vamos a ir abriendo Obviamente Y como vemos ahí Vamos a ir recolectando Las diferentes esferas del dragón Es importantísimo esto Que vayamos teniendo las esferas Porque luego ya van a ver Ahí tenemos una de las esferas Lo que agarró antes Es una habilidad Es una habilidad eso que agarró Entonces Esto va a estar complicado Vamos a tener que tener bastante cuidado Con agarrar estas esferas Porque va a estar completamente lleno de gente Y como vemos Vamos a este sector Donde vamos a depositar Las siete esferas Que hayamos recolectado En las diferentes cajas A ver a ver ahí Y va a salir claramente Nuestro amigo Shen Long A cumplir nuestro deseo Ahí gente Le van a poder pedirle Un celo nuevo Le van a poder pedir manos Le van a poder pedir Que tengan buena puntería Aprender a Controlar el retroceso Bueno Ponemos la parte de Opciones Text Tenemos Tres tipos de cosas Si analizamos un poquito Ahí Volvemos un poquito Volvemos un poquito Porque esto Requiere de análisis Tenemos que elegir Entre un Airdrop Supongo Supongo que te maximice Estabilidad O que te maximice Esta otra Tenemos un cooldown Ahí de Dos minutitos Minuto y medio Tres minutos Era creo No sé si es para que Aparezca de vuelta Y podamos recolectar De vuelta Las esferas del dragón Ellos han pedido El drop A ver que trae esto Son cuatro cajas Bueno Sería como un airdrop Bien Son cuatro cajitas Ahí tenemos el airdrop Para ir recolectando Bueno No está mal No está mal No sé si hubiese elegido Bueno Ya voy spoileando Ahí Lo que acaba de hacer El compañero Ya lo vamos a estar viendo Ahora en las En las habilidades Del juego Tenemos acá Otra Skin que viene Lo vamos a seguir pasando Y nos vamos Directamente A las habilidades Una gran incorporación Que se viene Dentro de este Modo de Dragon Ball Y lo vamos a estar Analizando y viendo Un poquito Tenemos Una especie de recarga De kit que nos va a dar Un aumento de velocidad Y este aumento de velocidad Nos va a desbloquear Automáticamente Otra habilidad Que es una especie De zig zag Esto que ya Estaba incluido Dentro del juego Por lo menos La mecánica Estaba ya incluida Dentro del juego Y lo tenemos ahí Ese movimiento Estaba en el de ¿En qué modo estaba? Uno similar Estaba en el modo De Messi ¿No? Bueno 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 Lo que acabamos de ver Ahí Acabamos de ver La habilidad De jame 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 A ver si la van a explicar Un poquito más ahora Eh Oh Loco Loco Bien El jame 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 Como lo vemos Está puesto dentro De lo que es La El arma La pistola Digamos El arma El subarma No sé cómo decirle Y tenemos ahí El jame 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 Como vemos No sé si esto va a Asign O sea Va a depender Obviamente De qué casco Y de qué chaleco Por lo que veo Tampoco saca tanto No es que está Súper roto Qué bien que esté Esa animación Boludo Eh No es que saque tantísimo Tantísimo Vamos a seguir pasando Nos vamos Directamente Acá Nos vamos a seguir viendo Otra habilidad Que tenemos acá La vamos a ver ahí Bien El Boku A ver para qué servirá esta Bueno Tenemos ahí Este tipo de Estos serían Como unas Ay ¿Cómo se llamaban? Bueno Con esto podés volar Entonces Bien Bien Por lo que veo Con esta habilidad Podés volar Tenemos ahí No sé si es Consumiendo este tipo De Sí Son las Las vallas Estas Que te hacen volar Me parece que es por ahí Me pueden dejar en los comentarios A ver si hay alguna de las cosas Que yo explico Y ustedes las han interpretado De otra forma La pueden dejar ahí En los comentarios Superavirte Esto a ver Esta habilidad Vamos a ver un poquito De esta habilidad Tenemos esta habilidad En En azulcito Ahí Comemos Activamos Y a ver qué hace Vamos a comer de vuelta Ay ¿Cómo se llamaban estas? Las Las semillas del ermitaño ¿No? Que te dan ese Ese poder extra Esa curación Opa Acá tenemos las cápsulas de Bulma Que nos crea automáticamente Uy Qué lindo que está Qué lindo que está Esta especie de Buggy cibernético Volador Espacio para 3 Por lo que veo Para 3 Es el auto Bueno Dispara me parece Porque tenemos ahí una Por lo menos ahí veo Un disparo ¿No? En la parte del medio Ahí En la parte inferior Vamos a ver si Tenemos también Obviamente tenemos Un propulsor ahí Para ir un poquito más rápido Debe tener un tiempo De cooldown Hasta que desaparezca El auto Tenemos ahí Bien Ahora vamos a mostrar un poquito Lo que son los submodos O las sublocaciones Donde podemos ir también Encontrando bastantes cositas Nos subimos Bien A ver qué nos da acá A ver qué nos da acá Tenemos más habilidades por ahí Ojo Puerta secreta O no Me parece que no se abre eso Compañero Sí Ay Bueno Una Ah Qué bueno está Boludo Bueno Desde esta parte Vamos a poder también Irnos moviendo A diferentes lugares Porque ya vamos a poder planear Y vamos a poder tener Ahí una atracción Bastante linda Ojo Esto Esto sería la parte De la isla de Raji ¿No? ¿Dónde está esto boludo? A ver si me puede decir Alguno dónde está esta isla Uy Acaba de caer un montón de gente Chabón No me ubico bien En qué parte del mapa está esto Ah Sí Ya me ubiqué Yo me ubiqué Yo me ubiqué Ferripier Tenemos ahí La casita Ojo Tenemos un nuevo En fin Tenemos una nueva ahí A ver qué más Guau 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 Estas son las skins Me vuelvo Absolutamente Loco ¿Qué? Esto es A ver Déjenme analizar un poquito Bueno esto es ya El modo Dragon Ball Esto es con el nuevo mapa Esto ya lo habíamos visto Qué bueno que está Boludo No creo que haga falta Este modo me parece Que esas no son skins Me parece que esas no son skins Qué bien que está hecho Qué bien que están hechas Las skins Boludo Eh No sé si ya van a ser skins O directamente son personajes Que vas a poder ir eligiendo Y esto va a durar Lo que dure el modo Lo que dure la colaboración Y listo Esperemos que haya skins Esa info No la tengo por ahora Pero igual hay que terminar De ver el video Eh Bien Va a haber diferentes tipos Por lo que veo Son como unas Eh Diferentes tipos de misiones Ahora lo vamos a ver acá Si Son como misiones Que nos van a ir dando Nos van a ir dando recompensas Por lo que veo Y si vamos acá al último Ya tenemos Estas Nuevos ítems Que se vienen Ay boludo No nos dice nada El coso A ver qué nos dice acá Esta es una parte De la despedida ya Qué lindo que está Chicos Qué lindo que está Qué lindo que está Loco Qué lindo que está Todo esto hermano Bueno Espero que les haya gustado Todo el video que les haya servido La info Voy a hacer corte por acá Ya saben Si les gustó esto Pueden dejar su me gusta Suscribirse a la página Seguirme en YouTube En Instagram En todas las redes Espero que les haya gustado Y les haya servido Pueden compartirlo también Dejar un mensajito ahí De qué les parece el modo Qué esperan Y si hay alguna cosa Para corregirme De las cosas que dije Yo estuve analizando Por lo que veía Y más o menos Por lo que estuve Indagando un poquitito Pueden dejar ahí en los comentarios Si me he confundido en algo Si tienen algo para agregar Yo corto por acá Y lo subimos automáticamente A YouTube Y a Facebook Yo corto por acá